Y durante el cerco de seguridad desplegado en Chalatenango ya se han realizado múltiples capturas de supuestos pandilleros, así como el decomiso de dinero y drogas, pues es lo cual ha generado un ambiente de seguridad en la zona y entre las capturas se encuentran los implicados en el asesinato del agente de la policía. Además de las numerosas capturas de cabecillas y pandilleros de rangos más bajos durante el cerco de seguridad de Nueva Concepción, Chalatenango, autoridades han decomisado grandes cantidades de dinero y drogas en la zona, así lo informó el ministro de defensa Merino Monroy. Asimismo se han encontrado cuevas que utilizaban los pandilleros para esconderse y se han identificado corredores que daban acceso a otros municipios cercanos. Dentro de las capturas están detenidos los responsables del homicidio del agente Maximino Vásquez, quien fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros agentes. En la zona del cerco se encuentran desplegados 5.000 soldados y 500 agentes de la PNC que mantienen custodiado el municipio de día y de noche. Las 30 capturas realizadas durante el cerco de seguridad en Nueva Concepción se suman a las más de 68.000 capturas que se han realizado en lo que va del régimen de excepción, el cual ha tenido su decimocuarta extensión, todo en acciones para continuar la guerra contra las pandillas y poco a poco recuperar zonas que eran de alto riesgo debido a estas estructuras criminales. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. Informó para ITV Noticias.